Ay no, yo me aburrí de estar haciendo ejercicio en maje y nunca rebajo, estará un palo por tu culpa, por tu culpa que nunca me llevas al gimnasio, perro. ¿Cómo que yo te mando que te hartes como vaca? No, ahorita estoy braga, no me toquemos un poco que esto es maje mole de la que me ha... Ay, te dejaste a maje, seguí te hartando, pupusa. Ay, por más que corte, por este pe... ¡Mierda! ¡Este culo, ñaño, cerote, ñaño! ¡Oh! ¡Golero! ¡Sí! ¡Levantate del pelo, ñaño! Te dije, monocero, te dije, monopasmado. ¡Puta madre! ¡Este monocero, te dije, monopasmado! ¡Levantate del pelo! ¡Monocero, te dije! ¡Puta madre! Va, ju, 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 ju. Va, espérate, si yo te dije que te amarrara bien el bloomer, María. ¡Viva! Sí, pota, espérate, busquemos el de forma a este volado. ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mierda! ¡Echale, mirad, echame el ojo ahí, que no venga nada, que no venga el gallo! ¡Echáte el ojo ahí! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Venga, terenga! ¡No, mami, sí, pota! Que relajo, muy grande Desoltame la cadena un ratito Vivo Vivo, vivo, espérate Yo creo que este quedó adentro El gorro, hijo Hoy sí, a la calle, donde está esa mierda Espérate, te lo voy a sacar Con los dientes, marilla Aló, 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 ¿qué onda, Gerote? ¿Qué onda, Gerote? Mira, así me paro Vaya, mira, si te habla la Lucila Decirle que en tu casa he estado, Gerote Ajá, es que yo le Ahorita, ahorita, ahorita me acabé de hablar Y yo le dije que en tu casa estaba, Gerote Decirle ahí que haceme el paro Vos sabés que nosotros No nos podemos dejar perder, pero en su momento Yo te voy a hacer el paro vos también, pero ahorita Féme el paro, Chele, es que vengo De donde la amarilla, de donde la amarilla Pues sí, de trabar Entonces, séme el paro ahorita ahí, Chele Te lo voy a agradecer, ahí te voy a llevar Un racimo de guinomas honchos Pero ahorita séme el paro, porfa Ya te va a hablar esa cerota reclamándote bien brava Pero vos no te vas a clavar en eso No te vayas a clavar, vos no te vas a poner nervioso Decirle que ahí en tu casa he estado Y que, pues sí, que hemos estado jugando Play 4 Ay, no, yo ya no aguanto Yo quizás aquí me voy a bajar el calzo Ay, no, es que Ay, yo no aguanto, me ando, me ando Ay, aquí, ojalá que Ojalá que no me vaya a ver nadie Ay, no, no, señor, no me vaya Ay, no, qué pendejo este Ay, mi picho Me ha apamado Ay, no, y como corto Ay, qué barbaridad Toda la gente me vea el culo Ay, estúpido este Que le costaba hacerme el favor Idiota Puto la cerota Oye, piernas, hay que ir a beber esa erota Ah Ah, puto Oye, piernas, hay que ir a beber Oye, piernas, hay que ir a beber